Se trata de un programa que busca incorporar, poner en contacto a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan con unidades económicas. Uno de los elementos esenciales de este programa es que tenemos múltiples ofertas de capacitación en el sector privado, en las empresas, negocios, talleres, como ya lo decía la secretaria alcalde. También tenemos una oferta de capacitación importante en el sector público y también en las organizaciones sociales. Los elementos de este programa para los aprendices es la beca, una beca mensual de tres mil 748 pesos al mes, un seguro médico otorgado por el IMSS. Otro de los elementos importantes es que el pago de la beca se realiza de manera directa, sin intermediarios, a través de cuentas. Este programa tiene como finalidad que los jóvenes se capaciten, pero quizá al momento de elegir sus opciones de capacitación no tienen la oportunidad de buscar alguna otra que puedan llegar. Quizá en esta primera oferta de capacitación no se sienten cómodos y por tanto tienen dos oportunidades para poder probar en estas diferentes ofertas de capacitación. Aquí es importante señalar que los jóvenes van a recibir de la mano de los tutores, van a aprender trabajando y van a estar, dependiendo de la naturaleza, de la actividad de que se trate, van a estar cinco días a la semana, cinco horas mínimo, máximo ocho, y van a… en ese tiempo en donde van a poder desarrollar estas habilidades. Y la duración del apoyo será hasta por 12 meses.